Lo que comenzó con un yo te esperaba, terminó con un bye mamá, adiós me voy. Y es que las altas y las bajas entre Alejandra Guzmán y su única hija Frida Sofía hoy son sinónimo de polémica, fricción y mucho, mucho dolor. Aquí un recuento. La relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía se empezó a fracturar desde la infancia de la hija de la roquera. Quien por sus múltiples compromisos no fue una madga al 100% presente. Según el relato de Frida, los excesos que la cantante experimentaba en esos años no solo la hicieron crecer sola, sino también le cobraron factura. Me empezaron a cuidar unas personas, te lo juro que eran abusadoras a lo máximo. Y pues mi mamá llegaba muy tarde. Los galanes del momento de tu mamá te tocaban a ti. Varios, sí. ¿A qué edad? Desde los 5 hasta los 11, 12. Frida empezó a vivir sola desde los 16 años, contando con el apoyo económico de su madre. Pero forjándose en Estados Unidos sin la guía de un familiar. Diferencias por el fuerte carácter de ambas, peleas, señalamientos fuertes, han estado presentes durante toda la relación madre e hija. ¿Lo que has dicho es verdad? Todo. Todo ha salido. ¿Te acostó con tu novio? Yo sé que sí. La gota que derramó el vaso y terminó de fracturar la relación fue en el año 2021, cuando durante la exclusiva que la joven otorgó a Gustavo Adolfo Infante, Frida reveló que su abuelo abusó de ella cuando tenía apenas 5 años. ¿Qué te hizo, mi hija? Me maloció. ¿Qué edad tenías? Desde los... Perdón. ¿Qué edad tenías, mi amor? Desde los 5. Ante tal señalamiento, Alejandra Guzmán tomó partido de inmediato a favor de su padre, asegurando que su hija mentía. Situación que distanció aún más y hasta la fecha a madre e hija. Pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Mira, yo creo que las heridas son muy profundas, muy fuertes, son cicatrices en el alma, en el corazón, de ambas. Pero tomemos en cuenta el abandono de una niña. Niña. Por la circunstancia que tú quieras. Después de eso, la mandan cuando tiene 11 años, después de un intento de secuestro, a Connecticut, a una escuela de monjas. Cuando tiene 15, 16 años, va de vacaciones a Miami y se enamora del departamento de Midtown de Alejandra y decide quedarse ella a vivir ahí, en Miami. Se queda sola. Luego, todos los problemas de adicciones de Alejandra recaían en Frida, porque llegaba borracha o bajo algunas sustancias y demás, y con la que arremetía era contra ella, a la que insultaba, a la que golpeaba. Según palabras de Frida, era a ella. Y ella dice que desde los cuatro años, Alejandra fumaba marihuana y le echaba el humo en la cara, desde los cuatro, cinco años de edad. La llegó a recoger muy borracha. La llegó a recoger muy borracha. Después de eso, Frida Sofía llegó a tener novios, que Larri Ramos, el que fue el de Ninel Conde, salió con Alejandra. Después, Cristian Estrada le decía, mamá, sal con Quinquillas, no salas con mis novios. Alejandra seguía saliendo con ellos. Después, las desacreditaciones públicas de Alejandra. Es que mi hija tiene borderline, trastorno de personalidad al límite. Entonces, ¿y tú qué tienes? O sea, ¿tú qué tienes? Y lo más fuerte de todo, fueron dos cosas muy fuertes. Una, dice que Luis Enrique, que es una sanguijuela, así lo considera ella, que está con su mamá y le está caliente y caliente y caliente y caliente el oído y la cabeza. Y lo hemos visto, es cierto. Y la otra, cuando él dijo, es que mi abuelo me manoseó desde los cinco años, salió a Alejandra a decir, eso no es cierto. Y meto las manos al fuego por mi padre y por mi hija. No. Y ahora, con una canción muy bonita, la canción maravillosamente interpretada, ¿quiere borrar todo eso? Lo veo bien complicado. Exacto. ¿O escuchamos? Mira, vamos a escuchar un poco, porque será que esta guerra entre madre e hija pueda llegar a su fin pronto, después de tanto dolor. Alejandra Guzmán, no pierda la fe y con tu nueva canción le dice, no me sé rendir todavía, te espero aquí, porque creo en los milagros. Yo creo que eso se puede dar siempre y cuando Alejandra reconozca que Frida no miente. Sí, mira, creo que yo el hecho de que no haya una respuesta es una respuesta, porque Frida Sofía es muy reactiva y hay algún comentario, hay alguna noticia y ella se manifiesta. Hasta el momento no ha habido tal reacción. Entonces, quizá, es una suposición, pueda esto mover ciertas fibras. Creo que el amor puede solucionar muchas cosas y más el amor incondicional que una madre puede tener hacia una hija, que efectivamente coincido, hay heridas profundas. Yo en algún momento decía, quizá ni la mamá ni la hija tienen las herramientas para salir adelante, pero en su momento Alejandra hablaba de ocho años de terapia. Entonces, las herramientas están. ¿A qué puedes apelar? A eso, al amor. Y al preguntar algo, creo que es bien importante, ¿cómo te sientes? Yo creo... Que eso es lo que falta. Híjole, creo que es un tema tan delicado el que viven ellas dos, que creo que Alejandra, me voy a meter ahí y con el perdón, pero yo creo que ella se compró mucho esta frase de Shakira, de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y está facturando con un tema tan delicado, tan... No es lo mismo el bye mamá, adiós me voy porque no estuviste, a un tema de una hija que sabe que tiene heridas profundas. Estamos hablando de un presunto abuso sexual por uno de sus familiares y que Alejandra públicamente desacreditó a la hija, apoyó al padre y que son temas tan delicados que va más allá de sacar unos versos bonitos y decirlo públicamente, el te quiero, para que vean que yo sí te quiero y que tú no contestas. Es que, por ejemplo, yo ahí creo que los artistas se expresan así, con letras, cantando. Sí, pero creo que eso vendría después de una búsqueda continua, tras la hija, que se llegue a una primera conversación. Entonces, sí, explota el dolor, pero si decides sacar este tema sin la autorización de la persona a la que te refieres, que en este caso es tu hija, porque habla de soy tu madre y todo, no menciona a Frida, obviamente, pero... Pero es lógico. Es lógico. Entonces, si sabes que tu hija está de mírame y no me toques, porque es una situación muy complicada, y sacas esto, pues como hija que está reactiva, dice, no, es que no quiere buscar un perdón conmigo, quiere explotar esta parte, y entonces encuentro toda relación con Frida que diga, no le voy a engordar el caldo y no voy a hablar de esto. Oye, y además, Frida lo dice en la entrevista, mamá sabe dónde vivo, porque nunca me ha venido a buscar. Sí, claro. Sí, porque las comunicaciones están bloqueadas también. Porque Alejandra la tenía bloqueada a Frida Sofía. Claro, pero evidentemente, puedes tomar un vuelo y llegar y tienes la puerta y la dirección, ¿no? Exacto, y que dice que aquí te espero, pues no, no esperes. O sea, quien quiere, da el paso, busca y se llevará 20 mil reveses. La canción está preciosa, a lo mejor le tocó fibras a Frida Sofía, pero Frida se ha hecho al calor de los golpes de la vida. Los golpes de las cachetadas y los reveses de la vida han hecho de Frida el roble que es.